¡Gracias! Amo tu majestad de una reina Amo cómo me sabes decir lo que me gusta oír despacio Hago un gran muñeco en la nieve Hago una canción nebril Te pinto el anil, el mar Una casita con fotos en la pared Una postal de pareja feliz Amor de roja que resiste el temporal Amor de hierro que se funde al palpitar Aduo el corazón Amor a prueba de erosión Que te caen el balcón olor a piel Estrellas que nos ven Amo cada detalle de ti Amo toda la magia que hay En un nacer mi dueña Una casita con fotos en la pared Una postal de pareja feliz Amor de roja que resiste el temporal Amor de hierro que se funde al palpitar Aduo el corazón Amor a prueba de erosión Que deja en el balcón olor a piel Y estrellas que nos ven Le abrimos la ventana al sol Tenemos en la vida una razón Para querernos tanto No es una relación Es más que un sentimiento en extinción Es mucho más Amor de roja que resiste el temporal Amor de roja que resiste el temporal Amor de hierro que se funde al palpitar Amor de roja que supo Es más que una cosa